¿Alguna vez has escuchado la historia del chofer de Albert Einstein que sustituyó al científico en una conferencia y logró responder a una pregunta de la audiencia con un golpe de inspiración? No lo sé, tú dime. Se cuenta que en los años 20, cuando Albert Einstein empezaba a ser conocido por su teoría de la relatividad, era con frecuencia solicitado por las universidades para dar conferencias. Y dado que no le gustaba conducir, contrató los servicios de un chofer. Después de varios días de viaje, Einstein le comentó al chofer lo aburrido que era repetir lo mismo una y otra vez. Si quiere, le dijo el chofer, lo puedo sustituir por una noche. He oído su conferencia tantas veces que la puedo recitar palabra por palabra. El científico estuvo de acuerdo y antes de llegar al siguiente lugar, intercambiaron sus ropas e Einstein se puso al volante. Llegaron a la sala donde se iba a celebrar la conferencia y como ninguno de los académicos presentes conocía al científico, no se descubrió la farsa. El chofer expuso la conferencia que había oído repetir y tantas veces a Albert Einstein. Y al final, un profesor en la audiencia le hizo una pregunta. El chofer no tenía ni la más mínima idea de cuál podría ser la respuesta. Sin embargo, tuvo una chispa de inspiración. Y le contestó. La pregunta que usted me hace es tan sencilla que dejaré que mi chofer, que se encuentra al final de la sala, se la responda. Eso no me lo esperaba. Aunque esta historia ha sido utilizada como ejemplo de creatividad, pensamiento rápido y por muchos coach, resulta ser una leyenda urbana. No hay registros de que haya sucedido realmente. Y se cree que la historia se originó en una popular revista en la década de los 70, conocida por publicar historias que resultaron ser leyendas urbanas. Pero a pesar de esto, es importante destacar que la creatividad es un don que todos podemos y debemos desarrollar. Nunca subestimen el poder de su propio conocimiento. La historia de Albert Einstein y su chofer puede no ser verdadera, pero su mensaje de creatividad y pensamiento innovador sigue siendo relevante hoy en día. No te rindas ante los desafíos. Utiliza tu ingenio y verás cómo la solución llega. ¿Qué hiciste? ¡Chau!